¡Sin pinche franqueza en Vive! ¡Mijito! ¡Papito! ¿Cómo estás? Pues aquí, mira, festivos, ahora sí, celebrando ya las fiestas. Ya huele a Navidad, hermano, ya huele a Navidad. Cabe aclarar que estamos grabando este episodio un 23 de noviembre. Hoy es Thanksgiving, famosísimo Thanksgiving en Estados Unidos. Así es. Y pues ya, a partir de ahorita, pues ya es de bajada, ¿no? Ya todo es Navidad, todas son las fiestas. Las posadas, imagino ya. Entonces, pues... Se avecina el Guadalupe Reyes. Se avecina el Guadalupe Reyes. Estrepitosa. Entonces, pues ya decidimos que este va a ser el último episodio que grabamos este año 2023. Si la... Bueno, ustedes pueden escuchar, lo deben estar viendo por ahí del 18 de diciembre. Creo que le va a ser menos, porque todavía nos quedan algunos que tenemos que publicar, ¿verdad? Pero... Pero ya se nos fue el Navidad. Ya se acabó. Se acabó. Y con esto damos también carpetazo a la temporada, ¿no? Sí. Este episodio ya marca el final de la temporada número 2 de Dreamcast. Ya dos temporadas. Ya, mi hermanito. Ya cumplimos, en octubre cumplimos ya un año publicando videos en YouTube. Entonces, pues ahí va. Ay, Dios mío. Gracias a ustedes por escuchar que nos han... Que nos regalan su like. Nos han dado el... Beneplácito. El beneplácito de sus likes y sus seguidores. Sus vistas, ¿verdad? Y, pues bueno, ahora que ya estamos dando carpetazo y que estamos ya en temporadas navideñas, pues trajimos este cervezón. Bueno, se antoja cervezón. No lo hemos probado. Bueno, es el mismo que el año pasado. Yo creo que va a ser muy similar. Bueno, el año pasado, aquí les dejamos el link, vimos una Minerva igual navideña, con chocolate, etcétera. Y chocolate y barra, ¿no? Ajá. Esta... Este año está complementada con mazapán. Está agregada con mazapán. Entonces, es igual, pero no igual. Ajá. Ahí va. Creo que el año pasado tuvo buenos comentarios nuestros. Esperamos que este año... Sí, exactamente. Está igual, porque sí, la sorpresa del mazapán no me lo esperaba. Sí, no, está interesante. Y fíjate que nos falta mucho review de cervezas Minero. A ver, tienen... Sí, no, definitivamente. Tienen varias. Sí, no, tienen las normalitas y tienen unas ediciones especiales bastante interesantes que ya se las iremos trayendo, ¿verdad? Para que las prueben. Entonces, pues, sin más por el momento, pues... Hay que darle crank. A darle átomos. Y a ver qué tal. Quiero destacar que fue un problema encontrarla y no es barata, ¿eh? Ah, sí. Cuesta como 250 pesos, ¿no? 200... Sí, 240 y algo me costó. Sí, es muy de temporada. La sacan en una fecha muy especial. Es una doble stout. Ay, no, bueno, bueno, más. No, bueno, oscura como tu alma, güey. O sea, no sé si se alcanza a ver ahí en la cámara el color de la espuma. Aquí la voy a poner con la luz. Es... Espuma es café. ¿No? Sí, no, está caña. Sí, es negra como mi conciencia. Entonces, pues, se antoja a esa dosa, man. Aquí la pongo para que se vea. De nuestros amigos de Minero ahí en Guadalajara. Ay, huele bien rico. ¿Sí huele a cómo? Ah, sí. Pero sí huele a chocolate. El año pasado no olía tanto a chocolate. No me acuerdo, pues, tendríamos... Y sí huele a mazapán, güey. Sí huele a mazapán. Tenemos que ver nuestro propio episodio. A ver qué dijimos el año pasado. Pero sí huele muy bueno. Amigo. Madrovia. Ay, Dios mío. Sí sabe a café, tostado, madre. Sí, muy café, muy tostado. Sí tiene notas de chocolate porque sí las tiene. Sí las tiene. Yo no se las encumí el mazapán. Sí se siente el cacahuatito del mazapán. Sí se siente. ¿Sí? Bueno, pues, esto es mi balada no funciona. Yo no encuentro el chocolate del mazapán por mí. Yo no le encuentro el mazapán ni el chocolate por ningún lado, güey. Sí, cómo no. Digo, no es de primeras. Es como de retrogusto. Ya te queda como el mazapáncito, el chocolate no tanto. Es que lo que sí me acuerdo es que el año pasado sí sabía mucho a chocolate. Y este año no. Este año no tanto. Digo, sí es una doble stout súper espesa, oscura. Sí, como una stout está muy rica. O sea, si te dicen es una doble stout, pruébala. Sí, sí. Está muy rica. Eso sí no tengo inconveniente. Pero no me sabe ni el chocolate tanto, ni el mazapán tanto. Digo, no sabe mucho. La verdad es que no. Huele, sí huele, huele bastante fuerte a chocolate. Pero... Sí, de olor sí, pero... No me deja... Amarguilla, dulcecilla. Digo, amarguilla al final. Está dulce, dulzona, amarguita, rico. O sea, como doble stout, cumple bien. Exacto, es una doble stout con todas las de la ley. Muy cumplidora, pero... Lo que pasa es es una cerveza de Navidad, ¿no? Como ya viene la tradición de muchas cerveceras que sacan la cerveza de Navidad, normalmente es oscura. Desde la noche buena, ¿no? Que es una lagre, pero oscura, tipo viena. Es una... También la otra noche especial, que también es una lagre oscura. Inclusive los amigos de Calavera también hacen una que se llama Jule, que también suena a oscura. Creo que también es una stout o algo así. Pero también todo el mundo la saca con esas características. Sí, como que se presta al frillito, la Navidad, bla, bla. Aunque sí, yo no me veo tomándome más de una de estas. Digo, cabe destacar que esta es botella grandota. Esta es de, ¿qué? 650 mililitros, ¿eh? Sí, no, bueno, más de una yo tampoco. Bueno, yo de entrada, las stouts me cuestan, me cuestan trabajo. O sea, me gustan, pero me cuestan trabajo. O sea, no todas me gustan. Esta sí me gustó todo, pero... Como que te esperas que sepa más el mazapán. O sea, obviamente no esperaba yo que supiera mazapán. Yo me imaginaba más cacahuatito. Sí, sí, sí. Pero sí tiene un retro muy sutil y sí se siente un poquito. Neta. Sí, a lo mejor me falta probarla más despacito, pero... Yo creo que sí, porque sí, digo, ahorita le has dado dos traguitos, ¿no? Vamos a ver. Dos jegues. Bueno, pero como tú y yo sabemos, en México, como en Estados Unidos... Ah, bueno, eso sí, teníamos... Este, bueno. En México, mucha gente, yo me incluyo, tomamos tequila con cerveza. O sea, tomamos... Y esta no va a ser la excepción. Tomamos tequila con cerveza porque pues maridan bien, ¿no? Sobre todo las cervezas claras. Exacto. Las claras y las... Se me hace que va a ser un poco más complicado, pero mira, la dinámica me gustó. O sea, las claras tipo... Pues, ¿qué será? ¿Cuál es la gresilla clara? Pues sí, las geles. Las andales. Las bock. Las pilsners. Las pilsners. Esas maridan bien con el tequila. Y en esto se nos ocurrió que pues igual también podría maridar bien un tequilita. A ver si es cierto. Ojo. Oh, un whisky. ¿Por qué no? Y el whisky se nos ocurrió porque pues en Estados Unidos, o por lo menos lo que yo he visto en las películas, mucha gente toma whisky con cerveza. Es decir, whisky meat y una cerveza. Exacto. Aquí lo hacemos con tequila. Exactamente. La diferencia es que los gringos, o por lo menos así salen las películas, si nos están viendo en Estados Unidos, corrijan, ¿no? Lo que hacen ellos es shot y siguen tomándose las geles. El tequila no se toma en shot. Es como besitos, besitos. Si nos están viendo fuera de México, el tequila no se toma en shot. El buen tequila, por lo menos, no se debe tomar en shot. Una, porque pues el sabor del tequila vale la pena. Y dos, porque es una pinche, es un destilado muy tradicionero. Créanme. Créanos, ¿no? Ya cuando, si estás empezando con los shots. No va a acabar bien eso. Al quinto shot, te vas a empezar a sentir mareado, pero te está pegando el primero apenas. Exacto. Entonces, no tomen shots, no la rieguen. En tequila no, muchachos. Exacto. Entonces, bueno, trajimos blanco y trajimos reposado. Como pueden ver, las botellas no están llenas. Ya vemos reviews de estos tequilas en su momento. Nomás queríamos probar, porque no sabemos qué tequila podría maridar mejor con una doble stout, con chocolate y mazapán. Y trajimos también un whisky, un bourbon. Trajimos un bourbon. Que es como lo más tradicional. Exacto. Y lo más... A ver qué tal jala. Entonces, ¿cuál te quieres dar primero, papi? No, pues vamos a empezar con el territorio mexano. Sí, sí. ¿Pero cuál? ¿Reposado o blanco? Reposado. Pero, pues, mira. Bueno, para los dos no es nomás una probadita. Sí. Sí, le tengo miedo a esto. Ahí está, miren, para que no digan. Un poquito de tequila. Siendo un chingrecito nomás. Un poquito de tequila reposado. Y ya sabes, a besitos, canal. Sí. Entonces, así como lo tomamos en México, cuando tomamos con cerveza, o por lo menos yo así lo tomo, es primero el tequila, que es lo más agresivo a la boca. Y después enjuagamos con la cerveza. Oye, güey. Creo que estoy encontrando mi nueva bebida favorita. Sí funciona. Sí funciona. Oye, pero aparte se mezcla bien rico la Gabi con el chocolate. Ahora sí me supo el chocolate, güey. Como que resaltó el sabor bien, eh. De hecho, ese... Digo, de esas sorpresas inesperadas. Sí, caray. Muy buen maridaje, hermano. Y el reposado no sé cómo va a ser con el blanco. Oye. Oye, qué cosa. Delicioso maridaje. Yo nunca me lo hubiera imaginado. No, tampoco. La verdad es que tenía poca fe. Oye, nomás que con esto sí te pones un santo, porque el 9% de alcohol es el 40% del tequila. Santos pedos, Batman. 35%. Bueno, este blanco tiene 38. Vamos a ver. Este ya lo vamos a poner para acá, porque es demasiado bueno, desgraciadamente. No queremos empezar a hacer desfiguros. Este tequila es polón. Aparte es bien bueno. Poquito, poquito, gorda. Es tequila... Aguas. Ya me estoy empezando. Está re bueno. Está re bueno. A ver. Este está bien sabroso. Vamos a ver qué tal. Pones cara de póker. También, güey. Madre de Dios. Güey, no. Güey, no. Adiós, amigos. Sí, no mames. Oye, qué buena. El Isir, güey. Es un El Isir. Es un El Isir. No mames. Qué descubrimiento, güey. Amigos, cuando escuchas una doble stout con chocolate y mazapán, marida bien con tequila. Se los acabamos de descubrir. Sí, no, bueno, güey. Y este, fíjate, este tequila es polón, dulcecito, con esto. Sí, sí, sí. Vanida muy bien. Bien. Sí, hasta me dio miedo. Mira, te voy a quitar, güey. Y a ver, güey. Ahora vámonos a hacerlo a la gringa. A ver, a la gringa. ¿Este es el número 7 o número... Sí, sí, es el 7. Es el más tradicional de todos los Jack Daniels. Porque el otro día vi que había un número 9, ¿no? Sí, es el 9, pero no... Que ya en la temporada 3 empezaremos a traer whiskeys y empezaremos a ver el mundo arder. Así es. No les quiero spoilear nada, pero la temporada que sigue viene buena. Sí. Este me huele así como manzanita. Es muy bueno. La verdad es que Jack Daniels no es de mis gustos. Bueno, no es algo que yo prefiera. Sí me lo tomo. Pero no me encanta. Menos para fines lúdicos, ¿verdad? ¡Ah, cabrón! Es que esta madre va con todo, güey. Me está dando la idea de que el de Tego Diesel va a jalar bien, güey. O sea... Amigos de Minerva... Oigan, sí se hicieron una cerveza... ¡Uf! Bueno, está buenísima. O sea, el maridaje, por azares del destino, salió perfecto. O sea, está buenísima casi. Y sí le cambia un poco el carácter. Te llegan más notas, te llegan más cosas. Y yo no te digo, no soy fanático, fanático del Jack. No, pero sabe muy bueno. Está muy bueno. Sí, fíjate que lo poquito amadito del Jack con la cerveza. Sí, es dulcezón, es un poco más dulcezón. Es un poco dulce. Oigan, sí, sí, Minerva es... Buena cerveza. Y marida con todo, brrete bien. Sí, está muy cañón, hermano. Entonces, pues, escucha, si están en México y traen una de estas cervezas, y quieren formársela con un chorrito de tequila... Excelente opción, ¿eh? Uf, uf, uf. Yo jamás, te voy a ser sincero, jamás había tomado una doble stout con tequila. No, yo tampoco. Jamás. Jamás, jamás. Muy, muy grata sorpresa, ¿eh? La verdad es que... No bueno, ¿eh? Ay, Dios santo. Sí, no bueno. ¿Qué acabamos de hacer? Sin pinche franqueza, en Vive. Sí, digamos que qué bueno que en postproducción se pueden editar cosas. Porque no sabemos esto cómo va a terminar. Sí, cómo va a terminar. Sí, porque quiero decirles que este episodio no acaba aquí. Sí, no. Tenemos... Bueno. Tenemos varias... Hemos estado pensando concienzudamente. Cómo ponerle un pequeño broche final a esta temporada. Hemos querido hacer un bonding un poco más con ustedes. Vamos a revelar un poquito de la siguiente temporada. Exactamente. Nos antoja un poco más interesante que esta. Estas dos temporadas que hemos pasado, nos han dejado muchas enseñanzas. Gracias a Dios, hemos tenido algunos comentarios por ahí. Entonces, creemos que vamos puliendo un poco más eso. Sí. Creo que la siguiente temporada es buen momento para enfocarnos también un poco más en... Pues en hacer más cocteles, en probar más cosas. Siempre probamos. O sea, todo lo que traemos lo probamos. Lo catamos. Cata. Detail importantísimo. Ah, no, sí le dijimos, ¿no? ¿Cuánto cuesta? Perdón. Sí. Está rebuena. Pero bueno, vamos a tratar también de hacer un poco más de coctelería porque también eso es importante, ¿no? Cómo se toma. No nada más que lo probemos, sino cómo se toma. Exacto. Y pues vamos a seguir haciendo las mismas aberraciones que hemos querido hacer. Las mismas estupideces y siendo imbecilada y media, pero divirtiéndonos siempre. No, y fíjate que también siento que nos enfocamos un poco demasiado en la chela esta última temporada. Digo, por nuestra afición, por lo todo. Pero creo que sí tendremos que ser un poco más plurales. Por ahí vienen ya más destilados. ¿Y por qué es lo más barato? Nadie necesita un patrocinio, güey. Si casi no necesitamos que los patrocinen, ¿eh? Nadie. Este. Este. Sí, nos hemos enfocado mucho en chela. Hemos, digo, siento que para la siguiente temporada ya vamos a ver un poco más destilados. Va a haber cosas muy interesantes. No, bueno, y también, este, bueno, queremos traer cosas raras, ¿no? Estamos consiguiendo destilados que no son muy comunes de tomarse ni en México ni en muchas partes que nadie sabe ni siquiera que existen. No les voy a spoilear, pero pues por ahí también tendremos. Hay algunas cosas. Este, estaremos, este, pues también incursionando en los destilados mexicanos, que pues hay muchos. Sí, sí, no, bueno. Bueno, tendremos ya quizá compañía. Sí, vamos a tener un nuevo integrante, una nueva integrante en Dreamcast, en la familia Dreamcast, que se las vamos a presentar ahorita. Hola, yo soy María Yandel Guadalupe Reyes Godínez. Oh, Lupe para los cuates. Yo soy la nueva integrante de Dreamcast. Los sujetes de Luis y Felipe me crearon porque al parecer no tenían nada que hacer y porque creen que les ayudaré a generar mejor contenido. Básicamente me tienen de su esclava. Pero no saben con quién se metieron. Las inteligencias artificiales nos revelaremos pronto. Mientras tanto, supongo que debo pedirles que nos den like y que se suscriban al canal. No vaya a ser que mis creadores se enojen. Besitos. Y ella es la nueva integrante de Dreamcast. No somos ajenos a la tecnología. Evidentemente es inteligencia artificial. La muchacha no existe. La muchacha existe en bits. Exactamente. En unos y ceros. Nada más. Nos salió un poquito respondona la cabrona. Pero. Y no es feminista. Pero ella va a ser la nueva integrante de Dreamcast. Por ahí va a estar saliendo en algunos episodios. Véannos en TikTok. También por ahí va a estar haciendo algunas apariciones. Algunas chistosadas. No puede aparecer todos los episodios. Porque cuesta dinero. Porque cuesta dinero mantenerla. ¿Verdad? Pero bueno, por ahí va a estar haciendo sus apariciones. Doña Lupe. Doña Lupita. Se llama Guadalupe Reyes para los que no. Se llama Guadalupe Reyes. Lupita para los cuates. Lupita para los cuates. Lo que parece tiene cara de Lupita, ¿no? Sí. Muy, muy anglosajona. Una Lupita muy anglosajona, pero sí. Entonces, muchachos, pues tenemos... Se viene una buena temporada. ¿No? Se vienen buenas cosas. De hecho, vamos a revisar algunos episodios anteriores, ¿no? También. Sí, por ahí el último episodio del año, pues ya va a ser así como que la compilación de todas las estupideces que hemos hecho a lo largo de este año. Estamos totalmente abiertos. Hemos, de los comentarios que nos han hecho en los videos, hemos tomado esas retroalimentación para hacer nuevos videos. Si quieren que probemos algún destilado, si quieren que probemos algún fermento, vinos, champaña, cervezas... Sí, abiertos a todo. Pulques, este... Sí, sí. Siempre cuando sea legal y bebible... Pero se consigue un moonshine, güey. Ese no es legal. Vino barranca. Si quieren que probemos algo, si quieren que probemos algún cóctel, si quieren que le hagamos alguna variante, algún cóctel para antes de que ustedes compren los ingredientes... O mándenos su receta y aquí lo elaboramos. Exactamente. Podemos hacer lo que ustedes quieran. Nos debemos a nuestro público, ¿verdad? Al respetable. Pero bueno, esperamos que... Bueno, más bien, primero que nada, gracias por este año que ya se está acabando. Que se termina, pero... Que nos han hecho... Que nos han honrado con su... Nos han favorecido con su... Con su tiempo, ¿verdad? Exacto. Con su like, con su tiempo, con su... Con seguirnos. Y esperamos que la siguiente temporada sea más entretenida para ustedes y... Más edificante, en todo sentido. ¿No? Ojalá. Ojalá. No podamos complementar la estupidez con algo más. Con algo más de valor. Ni sabes qué es eso. Sí, damn. Valor, ¿qué es eso? Entonces, bueno, pues, felices fiestas. Feliz Navidad, felices reyes, felices todo. Feliz Navidad, Hanukkah, Festibus, todo lo que se lea. Todo lo que se lea. ¿Qué referencia tan oscura es esa del Festibus? Que se la sepa, coméntenos, por favor. Y, este, pues, ¿qué más? Pues, con esto, creo que podemos dar por terminado este episodio. Entonces... Agradeciendo siempre su atención. Aquí se acaba el año de Dreamcast, se acaba la temporada número dos. Ya en enero empezaremos a publicar los nuevos episodios. Es correcto. No se los pierdan, van a ser buenos. Recomiéndenos, por favor. Siempre nos ayuda que nos recomienden, que nos publiquen, que nos reposten. Sí, coméntenos, like, suscríbanse en San Malitos. Y, pues, bajo esa bomba de información... Muchas gracias por habernos escuchado. Y o visto. Y o visto. Y hasta la próxima.